Hola, 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 Coca-Cola Yo soy Masha, yo soy rusa y yo Y yo qué, no importa Hoy nuevo año Yo casi no era mucho rusa comida Porque ruso tenemos solo estos días Solo nuevo año No tengo Merry Christmas, Felicidades Todo hoy Mucha comida Y aquí, claro Ruso amo mayoneso, mayo Y también aquí celotka Es mi favorito tío de año En serio, no sé por qué Pero veo, veo, veo Mucho regalo aquí Yo no sé, ¿esa para mí o no? Pero yo creo Hola, Coca-Cola